¿Qué clase de pájaro eres? Yo un gorrión, ella una paloma. No, he dicho. ¿Qué clase de pájaro eres tú? Querida Susie, este es mi plan. Querido Sam, mi respuesta es sí. Querida Susie, ¿cuándo? Querido Sam, ¿dónde? Querida Susie, camina 370 metros al norte desde tu casa al sendero sin nombre. Gira a la derecha y sigue hasta el final. Nos vemos en el prado. ¿Quién falta? ¿Sakuski, estás ahí dentro? Recórchale, se ha alargado. ¿Cuándo de demonios estás? Estoy aquí. ¿No te preocupa que tu hija se haya escapado de casa? Menuda preguntita. Hasta que lleguen refuerzos elijo al pequeñín, al tirilla y al chico con el parche en el ojo para que vengan conmigo en la furgoneta. ¿Qué estoy mirando? Pinta acuarela, sobre todo paisajes, pero también algunos desnudos. Si lo encuentran, a mí no me van a pillar sin un arma en las manos. Ni a mí tampoco. ¿Dónde está el chico? Me han dicho que le he alcanzado un rayo. Es verdad. Me voy afuera. Voy a buscar un árbol que talar. Me 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 voy a buscar un árbol que talar. Gracias.